Buenos días, soy Sergio Albert, estudiante de sexto medicina, estoy haciendo mi rotatorio de medicina clínica en el servicio de cardiología y voy a traeros un caso de dolor torácico y voy a intentar enfocar la presentación en lo que se refiere al diagnóstico diferencial. Esta es la presentación del caso, se ha tratado de un varón de 25 años que acude a urgencias por dolor torácico opresivo de 24 horas de evolución, en la puerta de urgencias se ve que está ligeramente febril, está hipotenso, está quicárdico y existen leves signos de dificultad respiratoria. En cuanto a la anamnesis no detectamos factores de riesgo cardiovascular, tampoco enfermedades cardíacas ni en el paciente ni en su familia y tampoco presenta ningún antecedente que nos haga pensar en que la causa de su dolor torácico sea debida a un TEP o a un neumotórax. Lo único que sí que nos cuenta el paciente es que hace un par de días ha presentado un episodio autolimitado de diarrea y catarro y en principio no nos dice nada más. El paciente asocia este episodio de diarrea al consumo de mayonesa en mal estado. En cuanto a las características del dolor, se trata de un dolor fijo, opresivo, de aparición subida en reposo y que tiene las siguientes peculiaridades. Por un lado empeora con la inspiración profunda y por otro lado mejora al increarse hacia adelante. Este dolor torácico aparece de forma aislada y no se asocia a ningún otro síntoma. Bueno, esto es una pregunta. Se trata de un varón de 25 años, no fumador, no hipertenso, no dislipémico, sin antecedentes cardiológicos, que aguda a urgencias por dolor torácico opresivo de 5 horas de evolución. Se le pregunta sobre su irradiación y se irradia al cuello y brazo izquierdo. Señale la correcta. Una irradiación de este tipo es casi hipotermónica de síntoma coronario agudo en este paciente. Sin el electro se evidencia elevación del ST y además las troponías tan elevadas. Habrá que solicitar una coronariografía urgente, A y B son ciertas y por último el paciente es joven sin factores de riesgo cardiovascular, por lo que en parte no sería tan probable. Y bueno, la respuesta correcta es la D. En cuanto a la exploración física no se detectan signos de insuficiencia cardíaca, los pulsos están simétricos y presentes y tampoco se detectan signos de trombosis venosa profunda. La ocultación cardiopulmonar es normal. En cuanto a las pruebas complementarias la radiografía de tórax es normal y en la analítica se detecta una leucocitosis con neutrofilia, la PCR está elevada y la troponina está también elevada. El D-D resulta negativo. Y bueno, en la analítica también se detecta una LT alta y nos podemos preguntar a qué se debe y esto es porque dentro de los miocardiocitos también se encuentra esta enzima que normalmente la asociamos al hígado, pero bueno, una elevación de ALT también puede ser debida a una muerte de células miocárdicas. ¿Cuál de las siguientes opciones no puede ser causa de elevación de troponinas? A. Infarto, B. Tropombolismo, C. Sepsis y D. Ninguna de las anteriores es correcta. Pues vemos que ninguna de las anteriores es correcta porque en el infarto está claro que sí que hay elevación de troponinas. En el tropombolismo pulmonar también puede existir porque existe un sobreestrés del ventrículo derecho y en la sepsis también podría existir elevación de troponinas debido a que la perfusión coronaria está disminuida. Este es un electro, el electro del paciente, en el que se ve por un lado que está tan glicárdico a 100 latidos por minuto, el QRS es estrecho, el PR está descendido y esto lo vemos con las flechas amarillas y presenta una elevación difusa del ST que lo vemos con las flechas verdes. El descenso del PR nos tiene que hacer pensar en pericarditis y la elevación difusa del ST también. Vemos que una diferencia entre el infarto y la pericarditis es que en el infarto la elevación del ST se da específicamente en el territorio coronario que está afecto y el PR descendido es un signo muy específico de pericarditis porque detecta que también existe una alteración auricular que en el infarto no estaría presente. Con respecto a un paciente que acude a urgencias por el doctor o ciclo agudo, ¿qué dato no iría a favor de un escacest? Tachicardia, dolor que no cambia con las posiciones, ST elevado en cara inferior, anterior y lateral y de valores crecientes de troponinas a medida que pasa el tiempo. Pues la respuesta correcta es la C. Como hemos dicho antes, una elevación del ST de forma difusa nos haría pensar en pericarditis más que en infarto. En cuanto a la evolución, el paciente se ingresa en cardiología con el diagnóstico de pericarditis aguda, como hemos comentado antes. Se serían las troponinas que se elevan radicalmente de 167 a 1196. En la ecocardio se ve una alteración muy severa de la contractilidad con fracción de eyección reducida y el paciente lo que se le hace es indicarle reposo absoluto, se le da aspirina, visoprolol y al tercer día el paciente está estable y se le da de alta conseguimiento en consultas externas de cardiología. De revisión bibliográfica voy a hablar fundamentalmente de dos cosas. Por un lado el diagnóstico diferencial que hay que hacer de forma urgente en un paciente con dolor torácico y por otro lado que son los síndromes miopericárdicos. Por un lado en un paciente con dolor torácico ¿qué hay que descartar de forma urgente? Pues hay que descartar de forma urgente estas seis cosas por el riesgo inminente que presenta sobre la vida del paciente. Por un lado infarto, por otro lado disección aórtica, por otro lado neumotras de tensión, taponamiento cardíaco y mediastinitis. Si volvemos a nuestro paciente vemos que bien con la anamnesis, bien con la exploración física hemos estado tocando todos estos apartados. Bueno, en cuanto al infarto agudo de miocardio debemos orientar la probabilidad de este según dos cosas. Por un lado concientes de probabilidad y por otro lado la probabilidad pretest. Los concientes de probabilidad lo que nos informan es sobre cuántas veces es más probable que aparezca un evento determinado, un signo o un síntoma en pacientes con infarto sobre pacientes sin infarto. Y vemos que si solamente nos fijáramos en la descripción del dolor por parte del paciente no podríamos apoyar o rechazar de una manera segura el infarto de miocardio. Lo único que sí que se salvaría, por así decirlo, es el dolor de tipo pleurítico que orientaría más a una pelicarditis y presentaría un cociente de probabilidad de 0,2. El dolor pleurítico es aquel que aumenta con la tos y con la inspiración profunda. Y por otro lado la probabilidad pretest es muy importante porque depende de los factores de riesgo cardiovascular y coincide con la prevalencia de infarto en una población de características similares a la del paciente. Y esto sí que sería importante porque por muy bien que el paciente nos esté contando el dolor y nos parezca que es un infarto, si en realidad la prevalencia de infarto en una población de características similares al paciente es baja porque no tiene factores de riesgo cardiovascular, porque es joven, porque no toma drogas o porque no tiene trombofilias, pues la probabilidad de infarto sería baja. Ahora voy a explicar los síndromes miopericárdicos y voy a intentar explicar las diferencias entre miocarditis y pericarditis. Si bien es cierto que esta diferencia puede parecer obvia, en la realidad no es tan sencillo porque vemos que los pacientes presentan simultáneamente tanto miocarditis como pericarditis. Entonces lo interesante, lo que nos planteamos en los pacientes es saber distinguir el componente miocárdico del pericárdico. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si existe un componente miocárdico, sobre todo si es severo, puede aparecer insuficiencia cardíaca letal. Y bueno, por eso a estos pacientes sería adecuado realizar un seguimiento más estrecho, si bien es cierto que la mayoría de las miocarditis son benignas. El componente miocárdico lo vamos a detectar por la elevación de marcadores de necrosis y por el desarrollo de alteraciones de la contractividad. Y la pericarditis, por otro lado, el componente pericárdico lo vamos a detectar mediante un dolor torácico pericardítico que, como hemos dicho, es un dolor torácico pleurítico, es decir, que aumenta con la tos y con la inspiración profunda y que también presenta la peculiaridad de disminuir cuando el paciente se incorpora hacia adelante. Por otro lado también tenemos el roce pericárdico y por otro lado tenemos alteraciones típicas del electrocardiograma que sería una elevación difusa del ST y por otro lado el derrame pericárdico. Bueno, en cuanto a la auscultación del derrame pericárdico vemos que presenta característicamente tres fases, se ausculta mejor en el borde externa izquierdo y es muy específico. Y además su intensidad va variando con el tiempo. Y estos son maniobras que se realizan para auscultar mejor el roce pericárdico. Por un lado el paciente está en decubido supino y por otro lado el paciente estará incorporado hacia delante. Esto lo que hace es aproximar las dos hojas pericárdicas entre sí y por lo tanto el roce se auscultaría mejor. Diferencias electrocardiográficas entre infarto y pericarditis. Las dos más importantes son la primera fila y la última fila. En la primera fila vemos que es importante la distribución de la elevación del ST. En el caso del infarto la elevación del ST sería específica del segmento coronario que está afecto mientras que en la pericarditis la elevación del ST sería difusa como hemos visto en este paciente. Por otro lado, si nos es un signo muy específico de pericarditis porque nos está indicando que también existe una afectación auricular que en el infarto estaría ausente. Bueno, esta tabla para terminar muestra la etiología de la pericarditis y vemos que las dos últimas columnas, la tercera columna se refiere a Europa, la última columna se refiere a África. Vemos que en Europa la causa más frecuente de pericarditis es la idiopática que fundamentalmente se debe a virus y se llama idiopática porque no se llega a investigar qué virus se trata porque es un proceso generalmente benigno, entonces no es costo eficaz detectar el tipo de virus que está causando la pericarditis en todos los casos. Y por otro lado vemos que en África la causa idiopática es menos frecuente y la tuberculosis es súper frecuente, en torno a un 70%. Y las ideas para llevar a casa es que existen otras causas de dolor torácico aparte del síndrome coronario agudo que se deben de considerar especialmente cuando el paciente no tiene riesgo cardiovascular como sucedía en este paciente. Las características del dolor orientan pero no dan el diagnóstico en ningún caso y las elevaciones de las troponías y del segmento ST no son específicas de infarto y la actitud en urgencias debe ir orientada a descartar las causas potencialmente graves como hemos dicho. Esta es la bibliografía.